El presidente municipal de Cárdenas, Rafael Acosta León, en compañía de sus invitados especiales, el diputado local Juan Manuel Fósil Pérez y el diputado federal Candelario Pérez Alvarado dieron el banderazo de inicio a los trabajos de infraestructura que se van a llevar a cabo en las calles Álamos y Las Palmas, esto en el fraccionamiento Los Reyes de esta cabecera municipal. Ante los vecinos del fraccionamiento y ante el director de obras públicas del ayuntamiento, Nelson Humberto Gallegos Vaca, el alcalde de Cárdenas evaluó el valioso apoyo de los legisladores tabasqueños que han logrado bajar recursos para los ciudadanos de esta zona y de otros puntos del estado de Tabasco. Y el 70% de la obra pública que se ha hecho en Cárdenas la hemos gestionado a través de ellos, diputados federales y diputados locales. Muchas gracias diputados por ese gran apoyo, ese gran respaldo a nuestro municipio de Cárdenas. La verdad que nos da mucho gusto venir, no echarles rollo, no decirles cosas que no tienen sentido o a venderles falsas esperanzas. Cuando venimos o vamos a una comunidad, a una colonia, es porque traemos algún beneficio. Por eso venimos el día de hoy a dar inicio a este banderazo de salida de la obra pública que va a conectar esta parte tan importante de la colonia Emiliano Zapata y Los Reyes. Calle que estaba abandonado durante mucho tiempo y que además prácticamente Los Reyes nada más tenía una entrada y salida. Pues ahorita ya va a tener otro lugar más donde entrar y salir. La verdad que tienen ustedes un presidente que se ha preocupado muchísimo por dar resultados. Eso es algo que hay que resaltar, que hay que reconocer. A veces las disputas políticas como que queremos tapar lo que se está haciendo, pero la verdad es que ahorita hay que destapar a quien sí está trabajando, hay que destapar lo que sí se está haciendo, porque lo que necesita nuestra sociedad son resultados, son hechos. Son funcionarios, son diputados que realmente den resultados. Eso es lo que necesitamos. Si nos vamos por la grilla, la verdad es que se van a tomar muy malas decisiones y lo malo es que nuestro pueblo se atrasa, nuestras familias pierden bienestar, los hijos tienen menores oportunidades de progresar. Así que entre todos tenemos que ver realmente el progreso de nuestros pueblos. agradecer a Rafael, una gente comprometida, como bien decía el diputado Juan Manuel Fósil, muchos años que hemos platicado del tema de Cárdenas, donde los cardenenses han mostrado esa unidad, han mostrado la esperanza de sacar al mismo Cárdenas adelante y que han fortalecido mucho al PRD. Así que desde que llegamos a la Cámara, recuerdo que quien me mandó a buscar dinero para las casas, Juan Rafael, después que ganó, nos reunimos en los pocos días después y me dice, bueno, Candelario, pues yo lo que quiero es que me ayudes a conseguir dinero para que podamos construir casas en Cárdenas. Gracias por ver el video.